Bueno, pues en esta ecuación nos encontramos en un asilo abandonado que, pues ya después de ser abandonado, se realizó un exorcismo. Un productor que hizo un recorrido, porque en hecho varios, me comentó eso que tenía diciendo que estaban ellos haciendo su trabajo aquí, y en su cuchara, y eran cosas extrañas, o sea que es esta fuerte... No lo vamos a ver. Hay algo aquí que quiera comunicarse, un sonido para decir sí. ¡Gracias! 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 Y vamos para arriba Mira, no existe ¿Son técnicos de soledad? Si, son como de concreto Aunque arriba no va a ser Que exista alguien Pero no yo hubiera De hecho algún ruido Hubiera salido Muy bien A ver si quedo grabando Me asustaron esas llantas Acá yo escuché otra vez lo mismo como Como si fuera un paso No, no, no Ahí hay algo en medio Mira, un bote Y no sé que tenga ahí ¿Ya viste aquí? ¿Ya viste aquí? Es eso Un poco la rastraje Gracias. Como que aquí también está como quemado, ¿no? Aquí como que trataron de hacer algo, hicieron algo. Es como que hicieron hacer algo. También, mira, algunos... como gráficos. Creo que... ¿Qué es? No, no sé. ¿Qué no sale? ¿Qué no? No, 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 no. No está mucho. Sí. Una gorra, mira. No, 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 no. No, 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 no. Y no sé, ¿eso qué es? Encademia. ¿Qué es eso? Mira, aquí eso... No sé si se ve como sangre, pero no. No sé si se ve como... Pero... Se da un minuto. ¿Dónde está el cambio de trampa? ¿Colgarte? O sea... Realmente hay de donde colgarte. O sea, si... ¿Y como por qué la tendrás ahí? No tiene sentido. Incluso si te puedas presentar el cambio. Muy alto. O sea, con el bote tendrías, ¿no? No le encuentro lógica. Aquí tiene todo de afuera. ¿Qué se escucha de afuera, no? No conozco a nadie. Pues acá se ve... Oh, se siente bien el lado aquí. Bastante. Y no está haciendo aire. Otra habitación. Aprovecho que conecta. Acá venimos. ¿Colgarte? ¿Qué pasa? Sí... Está entrando que ese es el símbolo de un grupo... ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. No lo hubiera... Esto se conecta por el pasillo del medio. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Aquí está lo que está en el techo. ¿Dónde está la cámara? 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 Sí, más que ya sí, luego ya se sintió una corriente así más fría, más rara. Aquí está, ya está todo grafiteado. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Uy, acá Uy, es un morazo Uy, ya le agarré más Uy, ya le agarré más ¿Abajo? 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 Aquí entramos ¿No hay mucho sentido? ¿Se abre o se abre? Sí, pero me parece que mejor no hay que quise abrirlo aquí porque, no sé, pues está muy frágil Oh, sí, está apagada Está apagada No estará apagada la cámara porque si te fijas es la que está dentro del Ok Yo no hay idea con estos linternas para apagar la electricidad que presiona Ok ¿Ven? Ahí prendió ya, ¿verdad? A ver, prémbela Sí, ya sabes que batería sí tiene Sí, batería ahora sí tiene Pero es lo raro, no se puede apagar una vez porque sí ¿Cuánto grabó? Casi 15 Ok Ahí está en la sala ¿Hace el mundo de la vez? ¿Cuánto grabó? ¿Cuánto grabó? ¿Cuánto grabó? ¿Cuánto grabó? ¿Cuánto grabó? непelsé ¿Cuánto grabó? ¿Cuándo las dedpolitik? ¿Cuánto grabó? Gracias. Hacer algo Con una veladora Normalmente acostumbramos a preguntar A hablar fuerte A gritar si Hay algo aquí o alguien Que trate o quiera comunicarse Con nosotros si es que hubiera algún Algo una Pues entidad O algún ser Que no es de este mundo En esta ocasión Lo vamos a hacer por medio de una veladora Y pues por medio de la flama Es que vamos a tratar de Comunicarnos ¿Qué parece si lo hacemos Adentro de... Porque ya está la puerta Por si llegas a... O sea, en un lugar cerrado completamente Para que no haya nada de aire Y si Ahí escuché otra vez algo raro Ya son las 3.14 Y pues vamos a hacer eso Bueno, vamos a hacer eso Bueno, vamos a hacer eso Pues ahorita prácticamente ya estamos Ya recorrimos todo Ya subimos Ya leímos el recorrido Aquí también por abajo Y la verdad es que Si escuchamos ruidos Primeramente de arriba Y luego ya estando arriba de abajo Y está muy extraño eso de la lámpara Que se había apagado sola Porque batería si tiene Como vieron pues la encendimos Y prendió Y esa lámpara pues nada más para apagarse Se le tiene que picar el botoncito Entonces está extraño Y no sé si sea coincidencia Lo de la lámpara que haya estado dentro Del pentagrama ese Y que se había apagado El celular al parecer si grabó la cámara Pero pues bueno ya checaríamos ahí Y el video Ojalá bueno la cámara graba sonido Entonces si la apagan se tiene que escuchar el clip El clip también ¿Vamos arriba o quieres hacerlo aquí abajo? ¿Dónde estaría viendo? Así que aquí está la ventana Pues lo podemos hacer aquí Aquí está perfecto Aquí no hay nada de corriente Aquí tapa Ok 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 Bueno vamos a listar ya la veladora Ok Se la voy a enfocar Y ya nada más ustedes van a escuchar El audio Van a escuchar el audio Y Pues ya nada más es ver aquí La veladora Para que no haya ninguna corriente de aire No haya nada Este compi ¿Tú moviste el wey? No ¿Por qué? Se escuchó como Como una piedra Así Como rodando Cayendo ¿Qué está aquí? Está ahí en el lado Aquí sí Y no está haciendo aire Bueno yo digo Ya aquí Aquí no está Aquí no hay aire Literalmente Aquí se siente bien Bien helado Bien extraño Si se siente Aquí sí realmente Se siente diferente A las demás zonas Del ácido En el lugar Ahí está la forma Normal Si Bueno Bueno Ok Porque nos movimos ¿No? Muy bajo la luz Ahí está normal Ok ¿Luz dos preguntas? Ok Sí Va Ok A ver Es que se ve como Pisar ¿No? Déjame preguntar Ok Por el silencio ¿Hay algo aquí Que quiera Comunicarse? Un sonido Para decir sí Ok Si te estamos molestando Dándonoslo a ver Haz un ruido El que sea Ok O preséntate de alguna forma O preséntate de alguna forma Ok Ok No lo sigue bien Parece ser que sí Ya veremos Qué es lo que Que cantamos Qué se grabó En la cámara Que se quedó sola Ah Oh sí Y ese no está quemado A menos que lo han hecho Después Pero Es lo único Que está como que Bueno pues Creo al parecer Ya que vamos a terminar El video Este recorrido Por este lugar Sinceramente Pues como lo pudieron ver Pues no Yo realmente No sentí Algo así Tan fuerte No les voy a decir Que no escuché nada Pero sí Escuchamos Los ruidos De arriba De abajo Ahí había Una luz Aquí siente Una corriente Bien helado Ese tipo de cosas Pero en sí Pues no No vimos nada Hasta Ahí así Como una sonda Bueno Se me hizo ver ahí Ya veremos En el En el video En la edición Si es que Se captó algo Si en el audio Si en la cámara Que dejamos Grabando sola Y pues ahí Se los voy a poner Si ustedes Lograron ver Algo que nosotros No Que se nos haya pasado Ahí Coméntenos En qué minuto Y ahí lo checamos Y pues bueno Aquí terminamos Este video Este recorrido Este Último video Para cerrar El mes De Halloween El 2 de octubre Que es el Segundo especial Te recuerdo Si no han visto El otro Que fue durmiendo En un cementerio Aquí se los dejo Para que Dani Lo cheque También Y bueno Nosotros Nos despedimos ¿Qué te pareció? Pues No Interesante Es la palabra O sea Escuchamos cosas Sí escuchamos Cosas extrañas Como el pentagrama Pero En si no Yo Es normal No vi nada Ahorita checamos Los videos En edición Siempre sale También sonidos Pero De momento no Todo tranquilo Bueno Igual si quieren ver Más Y saber un poquito Más Que vayan a tu video Ya va a estar listo Ya está Ahorita Ahorita De hecho Es lo que voy a hacer Así que Aquí está el canal En youtube Para que lo vean Y Pues vean No Creo que soy yo Vean un poquito De lo que Un poquito más De lo que Grabamos aquí Así que Pues eso fue todo Gracias por ver el video No olviden darle like Comentar lo que quieran Y suscribirse Porque la mayoría De los que Vean el video No están suscritos Así que nos ayudarían mucho Para seguir subiendo Este tipo de videos Y hacer muchas exploraciones más Así que Bueno Eso fue todo Nos vemos En el siguiente video